Más en vertical sobre la carrera de Luis Suárez, se equivoca en eco bóveda Segunda tentativa para Neymar que se asocia con Messi Messi rodeado de rivales, se la lleva para Neymar Busca zona de remate, Luis Suárez, pisa de Neymar La pone Neymar con carita, buscando a Suárez ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ...está bastante lejos y la temporada es fantástico, pero antes de todo eso, para mí la clave está en cómo pelea Messi ese balón. Es un balón que le pasa con dificultades Neymar. No es Messi como habitualmente, tampoco Suárez, hallaba el 11, hallaba Neymar para romperlo en su racha de tres meses sin marcar, mano a mano con Borca. Autoriza Gil Manzano, toma carrera, le pega Neymar, le pega el 11, le pega Neymar. Gol del Barça del 47, gol de Neymar Junior, tomando esa carrera que se frenaba por momentos, mirando a los ojos a Borca, dejando que se venciera el portero del Athletic para lanzar mansamente al otro costado. ...rompe la mano a Razzanemar tres meses después. Marca vestido de azulgrana, es el segundo gol del partido, Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 0. Sí, todo el mundo esperando, ¿no? Que rematara, que lanzara ese penalti. Sabedor de que no puede hacer la paradiña justo antes de golpear el balón, lo ha hecho bastante antes. Y bueno, al final ha conseguido el gol que ahora sí pone en clave. Móveda, prolonga de cabeza a Aritz Aduriz, el que corre, Siñaki Williams. Williams encarando a Alba, le esperan dentro del área. Saborit y compañía, insiste en Gustoto, dando que hay dos segundos para los Saborit. Gol del Athletic en el 51, gol de Enric Saborit. Parecía que la jugada había acabado en ese centro de Williams. Repela la defensa del Barça y en estas que aparece Gustoto para cambiar de ritmo, para controlar orientado y meter ese centro al segundo palo, donde libre de vigilancia, KBC ha picado Enric Saborit para marcar el 2-1. Gol del Athletic, gol de Saborit. Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 1. Con este resultado nos iríamos a la prórroga. La primera vez que el Atleti se estira, que llega con buenas posibilidades de centro. Están invocando ese tipo de lanzamientos. El último en tocar la pelota ha sido Messi. Pues si lo damos por bueno como indicio, será el 10 quien ejecute. Aún así no se aleja de la pelota tampoco Neymar. Autoriza Gil Manzano Palmas en el Camp Nou, ¿quién le pega? El 10 el 11. Barrera muy poblada la que dispone Gorka. Arranca Messi, ¿eh? Le pega Messi, Messi. ¡Gol! Del Barça en el 77. Gol de Leo Messi. Sabiendo que Gorka esperaba un lanzamiento a otro costado. Aprovechó para lanzar tembladito. Más pegado al palo imposible. Gorka dio un paso, avanzó ligeramente en la otra dirección. Y ahí, ahí estaba la perdición del Athletic. Ahí estaba el gol del Barça. Académico lanzamiento de Messi para el 3-1. Que vuelve a poner la eliminatoria del costado local. Marca Messi. Fútbol Club Barcelona 3. Athletic Club 1. Bueno, muy inteligente Messi porque las otras dos acciones, los otros dos lanzamientos habían ido al otro palo. Y en este caso, pensando que Iraizov podría moverse hacia proteger la espalda de la...